Un grupo de mujeres pequeños, en el que ayudo a que ellas sepan el valor que cada una tiene, que no se dejen etiquetar por la sociedad, por los mismos padres, por los hijos, sino que ellas sepan el valor que tienen ante ellos, que son una creación que alquiler. Entonces, pues nos ponemos igual en disposición para trabajar. Gracias. Me gustaría muchísimo que nuestra coordinadora de San Mara de Drabajo entiera las conclusiones de cada una de las intervenciones que tuvieron ustedes y que los comprometamos a luchar por los intereses y sus derechos. Gracias es la palabra más significativa y parece ser muy simple. Gracias por estar aquí, por quien habló, por lo que les pude decir a ese, por las miradas, por la sonrisa, por la verdad. Gracias. Una noticia suciente. Este mismo panel vamos a no servir la última. Y lo vamos a hacer en la primera quincena de enero, porque tenemos que disponernos para estar listas para la actividad de la reunión. Nos interesa mucho estar en todo el estado y lo mismo y lo vamos a hacer con Mar, con diferentes eventos, tratando justamente de alentar y continuar la participación. Ajá. En compromiso. Entonces vamos a estar más adentro. En cuanto a ustedes nos digan, ya les dije la información a la actividad de la hace. Y esto, lo hicimos, este encuentro, para los municipios del primer distrito, y ahora vamos al segundo distrito, el primer de Sartinas. Pero esto mismo lo vamos a repetir. A ver cómo nos sale, ¿no? Pero vamos a ir para nada, con un panel de mujeres, con una nueva tonelita. Yo, para concluir sus comentarios, creo que han sido muy claros. La participación que se tuvo en el panel, me parece que también eso fue suficientemente claro. Y a modo de conclusión, quisiera comentarles un hecho de la naturaleza. Compartí con ustedes un hecho de la naturaleza, pero quisiera que se ubicaran en, como tal, voy a hablar de un ave. Y me gustaría que ustedes se ubicaran como esa ave. Y me estoy dirigiendo a una ave muy especial dentro de la especie, como es el águila. Porque nosotros les decimos que es el águila quien es dentro de las aves, lo que significa para nosotros. Y les pediría que se asomaran a conocer lo que es el águila, por su cuenta. Yo solamente les voy a platicar algo. El águila es la única ave de su especie que puede vivir hasta 70 años. Pero para lograrlo, llegado a un momento de su vida, tiene que tomar serias, muy serias y dolorosas decisiones. Cuando tiene más o menos 40 años el águila, le han crecido las garras de manera tal que ya no puede tomar una pesa. El pico se le encorva de manera tal que se va al pecho y ya no puede hacer la fusión para lo que tenía el pico. Pero además las alas le han crecido tanto, las plumas de sus alas les han crecido tanto que ya les es difícil levantar el puente. Tiene aproximadamente 40 años. Y yo les dije que pueden vivir hasta 70. Pero para lograrlo, tiene que tomar serias, muy serias decisiones. ¿Y en qué consiste esta? Las que lo logran. Yo me quiero imaginar que algunas águilas no tomarán esta decisión porque es muy dolorosa. Pero las que la toman pueden vivir hasta 70 años. ¿Y qué decisión tiene que tomar? ¿Se van a una montaña? ¿Dónde está una pared de piedras? ¿No? ¿Se van? Y lo que hace es golpear el pico hasta que lo tumba. Pueden ustedes imaginarse lo que tiene que hacer el ave, lo que tiene que sufrir para contra la pared de rocas tirar el pico. Y luego, lógicamente, se desangra. Lógicamente, tiene que ser terrible imaginar que un ave así determina quitarse el pico. Y luego, tiene que esperar más o menos dos semanas para que el pico nuevo le vuelva a salir. Se está renovando. Con el pico nuevo, lo que hace enseguida es arrancarse las garras. Se quitan una a una las garras. Porque no puede ya, les recuerdo, ya no es que están así, ya no puede casar. Se arranca una a una las garras. ¿Se imaginan lo que es? Les dije que se imaginaban como es ave. Es importante que se imaginen como es ave. Que se imaginen lo que significaría para cualquiera una renovación. Se arranca las garras. Es decir, se quitan las ojas. Y luego, tiene que esperar a que le vuelvan a salir. Porque una vez que tiene pico y garras nuevas, entonces se quita una a una las plumas de sus ojas. Si pueden sentir y imaginarse águilas haciendo esto, se quitan una a una las plumas de sus alas. Después, ¿qué le nacen? Las alas. Claro está. Está en la cima de la montaña. Y entonces, ya renovada, ya transformada, con el pico nuevo, con las garras nuevas, con sus alas nuevas. Se pone así, triunfante, renovada. Se pone en la cima de la montaña para elevar su nuevo vuelo. Para continuar una nueva vida. Ahí está nuestra águila y nos representa en este movimiento. Pero ahí estamos también cada mujer que determina renovarse, y no importan los años. Porque a los 18 o 20 años podemos necesitar renovarnos. Lo mismo que a los 30 o 45 años. La invitación, pues, es háganse águilas allí donde necesitan renovarse y transformarse para emprender un nuevo vuelo. El nuevo que necesitamos cada una de manera personal. Y el vuelo que necesitamos, sí, claro, integrarnos a esta sociedad y con la que le podamos servir mejor. Con mejor pico, con mejores garras, con mejores alas. Anímense a transformar. Ciertamente, muchas veces, como las águilas lo hacen, una transformación duele. Porque a lo mejor, seguramente, tendremos que romper con viejos hábitos, con viejas amistades, con viejas compañías, a lo mejor. Pero si queremos renovarnos, si queremos transformarnos, habrá que tomar decisiones, aunque sean dolorosas. Pero esa transformación nos es necesaria si queremos vivir, como aquí se dijo. Y nosotros los invitamos a vivir desde acá, sirviendo y siendo útiles a los demás. Y desde el fondo de nuestro corazón, esperamos, sí, que llegado el momento, verlas, que están en la cima de la montaña, iniciando un nuevo vuelo. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Pues muchísimas gracias a todas. La verdad es que creo que superó mis expectativas el evento. Es grato escucharlas. Es grato sentir que estamos en sintonía. Que cuando alguien de nosotras habla, las demás las entendemos perfectamente. Sentir que estamos en el mismo idioma es excelente, porque no necesitamos tanta explicación. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Y les digo, es muy, muy emocionante sentir que podemos hacer algo por las demás. El escuchar a alguien que ha trabajado en apoyo a la violencia contra las mujeres. El escuchar la experiencia de mujeres que han sobresalido en la política, como Marilena, el doctor Remedio, Gaby, bueno, muchísimas. Y muchas que, desde luego, han sobresalido en diferentes áreas donde se desenvuelven. Y más que se puede lograr. Entonces, pues a nombre de Mujeres en Movimiento, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí, que nos hayan dedicado dos horas, una hora y media, la que haya sido, de su vida, para estar aquí con nosotras. Y desde luego, pues la invitación a que sigamos participando. Y como decían las demás compañeras, pues que en el entorno donde nos movemos, donde nos desarrollamos, donde nos, donde estamos creciendo profesionalmente, donde estamos creciendo laboralmente, podamos darle la mano a una compañera y hacernos fuertes entre nosotras. Muchísimas gracias. Y pues, ¡Feliz Navidad! Quiero hacerle honor a la participación muy sentida de Adriana. Creo que ella tiene una gran razón. No necesita la, el camino, la política es un camino, es importante, si realmente dignificamos la política. Pero desde ahí, desde nuestra casa, podemos empezar haciendo, y debemos estar haciendo. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente. Les invitamos ahora, antes de que se vayan.